... Como ustedes pueden ver, yo represento el Carnaval Cruceño, soy la reina del Carnaval 2016 de Santa Cruz, contenta de poder estar aquí compartiendo y deleitándolos a todos con un poquito de lo que es nuestra cultura, nuestra identidad de todos los cruceños, nuestra alegoría, nuestro taquirari y sobre todo se caracteriza nuestro Carnaval por la alegría, el color, los ritmos que son tan característicos de nosotros. Invitamos a todos, no solamente a Bolivia, sino a todos que puedan darse cita en nuestro Carnaval Cruceño en 2016 para experimentar una hermosa fiesta de grande de los cruceños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!